Pa'l Panamericano Si tu le parla mi es americano Cuando se fa la mola sota luna Oye, Javi, de freno Pa'l Panamericano Mano piche, sé que tienes roce Mamá, si te pega de frente Vas a sentirle el golpe La disco está encendida Vamos a salir de día Si te metes una copa chula Entonces, ¿qué dirías? Soy americano, también petroriqueño Colombiano, mexicano, azureño Muchos cubanos en la pista gozando Que no se me queden los dos americanos En la barra yo vi a la de Brasil Te camino hacia ella, Perú, conocí Su estilo y su nombre a ella de París ¿Y quién me dijo que yo no gané ahí? Pa'l Panamericano Yo no quiero pelea Su frontea, vamos afuera La disco está demasiado llena Todo el mundo gozando Pa'l Panamericano Si chava, que chavo Yo soy loco como el chavo No venga con cara el chavo Si tú te metes, que chavo Pa'l Panamericano A ella le gusta Pa'l Panamericano Quieres que la toquen Pa'l Panamericano Yo quiero que todo el mundo me tire un arc Porque la disco te encendía Vamos a salir de día Si te pido una copa chula Entonces, ¿qué dirías? Pa'l Panamericano Oye, ma, yo no hablo americano Pero siempre que le tiro, le gano Ando con un garrote en la mano Y que la manda a dormir temprano Sin hora de cora Me voy pa'l tabajo Me voy a lo loco Y no me importa el trabajo Esta noche voy a coger una luta Que por mi madre que la disco explota Hey, mami I don't comprende Don't understand what you say What you say 7, 8, 9, mami Pa'l Panamericano Panamericano Se que es lo más loco Juvio Bulti, chamaco Y el Jomo Mamá, tranquila Vacílate en la vida mía Déjate llevar tu tonilla Baby, vacíla, chica Tú sabes que como nosotros no hay dos Javi, dos flow en Jomo Pa'l Panamericano Mamá, la disco está llena Y usted haga la nena buena Yo sé que tú eres una fresca Por eso conmigo te pela A ella le gusta el rosé Quiere que la toquen Toda la noche, noche A ella le gusta el rosé Quiere que la toquen Toda la noche Pa'l Panamericano Javi Pa'l Panamericano Mano, biche Sé que quieres rosé Mamá, si te pegas de frente Vas a sentir el torque La disco está encendida Vamos a salir de día Si te amaste una copa chula Entonces, ¿qué dirías? Ya Pa'l Panamericano Todo el mundo brincando Nos fuimos a los locos Todo el mundo brincando Nos fuimos a los locos Todo el mundo brincando Nos fuimos a los locos Este es Julio Vuelta el chamaco Con Javi de flow Ey, G Más duro que hay por ahí Yo, baby, I do know what I say Mejor give me a give me a rock Baby, I don't speak Give me a give me a rock Give me a rock Give me a rock, man Oh, yeah, mother fuck Give me a rock, man I don't speak Americano Eso es lo que hay Yo soy Boricua Mami Pa'l Panamericano Sonido Pueblo Chao 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 Gracias por ver el video.